Somos un laboratorio Unidad, eficiencia, calidad y disciplina Palacios clave para nuestro sector Para enfrentar los experimentos de bloqueo Y el asociado de la COVID-19 Un atomo de tu vida Inmersos en el objetivo del hogar Indultas más eficientes Para un mayor desarrollo del país Pero un virus causa mi herida Primero de julio Día del trabajador químico Somos química perfecta Día del trabajador 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y fíjense, y yo hago un paréntesis con las comorbilidades, porque ya no es la persona esa muy anciana, que tiene un grupo importante de enfermedades, sino que estamos viendo en personas relativamente... ...en muchos casos y sin un grupo de comorbilidades tan importantes. Nuestras condolencias nuevamente a familiares y amistades. Cuba con 43.410 pacientes ingresados, la cifra más alta que hemos tenido, como también alta es 11.082 sospechosos de estos pacientes que están ingresados, 15.771 en vigilancia. Y también hoy tenemos que decir que la cifra más alta de casos activos, de casos confirmados PCR positivos que se encuentran ingresados en nuestros hospitales, 16.557, que son 1.055 más que los que informamos en el día de ayer. Esto, como es natural, hace que se abran nuevos servicios para el ingreso de estos pacientes, y que realmente es una cifra muy elevada, que cuando se incrementa la incidencia tanto, pues indiscutiblemente hay veces que no se pueden dar las altas en correspondencia con el número de ingresos. Ayer, 36.202 muestras se procesaron para el diagnóstico de la enfermedad en toda Cuba, y se diagnosticaron un total de 2.952 personas con COVID-19. Pudiéramos decir que son 18 menos que ayer, pero realmente ni vale la pena, porque una cifra de 2.900 es algo impresionante para nuestro país. Esto hace que el 8.2% de todas las muestras analizadas ayer en Cuba, a la COVID-19. De esta forma ya se acumulan 5.149.286 pruebas realizadas, muestras analizadas, y se ha diagnosticado un total de 193.945 personas con la COVID-19. Eso hace que el 8.5% de todas las muestras procesadas resultaran positivas a la COVID-19. De todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, se procesaron muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Hay la cifra mayor, como ya estamos acostumbrados, de la provincia de La Habana, que procesó el 24.5% de todas las muestras de Cuba, de esta provincia. Matanzas en segundo lugar, el 10.3% de Santiago de Cuba, Pinar de Río, Ciego de Ávila, Villaclara, Camagüey. El 10.3% de Cuba se corresponde con la complejidad epidemiológica, con el número de casos que se están diagnosticando, el número de contactos que se generan y el número de casos sospechosos que se están diagnosticando. La positividad ayer en Cuba, como ya había dicho, del 8.2%. Y como pueden apreciar en el gráfico, todas las provincias con un porciento de positividad de las muestras analizadas, por encima del 5%, que es un indicador de transmisión. excepto, y es importante que lo digamos, La Habana, que termina con un 4.5%, Pinar de Río, un 3.4% y el municipio de La Habana, que tiene casos de COVID-19. Y yo digo porque La Habana, siempre recordamos que estuvo entre los primeros lugares. Y no es que esté controlado, como lo vamos a ver, ni en lo más mínimo, pero de todas formas, son indicios de que algún efecto se va logrando en este territorio, que ha sido tan complejo. La transmisión autóctona predominó de los 2.952, 2.904 son pacientes consecuencia de la transmisión autóctona y en el día de ayer se diagnostican 48 casos importados a nuestro país, que recientemente se encontraban y se encontraban en el periodo de incubación de la enfermedad. En el gráfico ya podemos ver que en los últimos 15 días se han diagnosticado 31.930 personas con COVID-19 y que el 97.8% consecuencia de la transmisión autóctona, prácticamente casi todos, 31.252. Les reitero que todos los días con cifras diarias por encima de 1.000 casos autóctonos. Los últimos 14 días, todos por encima de 1.400, y lo que es todavía más llamativo desde el punto de vista de la elevada transmisión, los últimos 7 días, todos por encima de 2.300 casos, evidenciando la alta transmisión de la enfermedad en nuestro país. Nuevamente, el 95.1% de todos los diagnosticados ayer en Cuba, antecedente de contacto de un caso confirmado ya previamente. Seguimos al inicio de la conferencia, las 18 personas que lamentamos su fallecimiento, todas tenían como antecedente el ser contacto de un caso confirmado ya previamente. En el acumulado es también el 95.2%. Como ya dije, 48 de los diagnosticados ayer, el 1.6%, fuente de infección en el exterior, casos importados a Cuba, y en el acumulado el 4.5% de todos los diagnosticados en nuestro país, han sido casos importados a nuestro país. En el acumulado, casos importados a Cuba, y en el acumulado el 4.5%, fuente de infección en el día de hoy. En el acumulado, casos importados a Cuba, y en el acumulado el 4.5%, fuente de infección en el día de hoy. Ahí tenemos la complejidad. Mataza, con una cifra extremadamente elevada, 415, le sigue la provincia de La Habana, con 399. Mayabeque, muy elevado, 186. Artemisa, 126. Pinar de Río, 75. El municipio especial Isla de la Juventud no diagnostica casos de la COVID-19. El centro también complejo, 354 casos en Camagüey, traduce toda la complejidad, igual que 216 en Santiespíritu, 145 en Villaclara, 179 en Cienfuegos. Y el oriente de nuestro país también, muy complicado, 300 casos en la provincia de Santiago de Cuba, 162 en Holguín, 148 en Guantánamo, 127 en Las Tunas, y 85 en Granma. No, pero no son cifras tan elevadas, sí, para este territorio, igual que para el centro, son cifras muy elevadas como expresión de la alta transmisión. El 53,3% de los diagnosticados ayer, del sexo femenino, se dan cuenta de que el sexo femenino se ha ido cambiando. Y hay un discreto, no grande diferencia, predominio, del sexo femenino en el acumulado. Esto hace que el sexo masculino ya sea el 49,8%. Asintomáticos, 23,6%. De los 20%, 20 y algo, que también es un indicador que ha ido cambiando en la misma medida que el virus también ha ido cambiando su comportamiento. En el acumulado, de todas formas, el 45% de todos los diagnosticados, pues ha sido asintomático en el momento del diagnóstico. Por grupos de edad, menores de 20 años, cifra muy elevada, 487 en el día de ayer. De 18 años y menos, elevado también 438 para un 14,8% de todos los diagnosticados. Y con estos 438, ya se acumulan 26,790 pacientes en edades pediátricas diagnosticados en nuestro país. Los casos diagnosticados en el día de hoy pertenecen a toda la provincia, excepto el municipio especial Isla de la Juventud. Y las cifras más elevadas, Santiago de Cuba con 60, Camagüey 51, Mayabeque 40 y La Habana. Ya vimos que ayer tuvimos que informar el fallecimiento de un niño de dos años de edad. No quisiéramos recordarlo. Tener presentes las complicaciones que pueden tener este grupo de edad, a veces muy vulnerable, muy frágil, pudiéramos decir. Ayer se diagnosticaron 3 pacientes en edades pediátricas rusos importados de Rusia. Se ha recuperado el 92,2% de todos los diagnosticados. Y nuevamente, que nos decía la profesora Lisette, creciente de casos activos de 2,286 pacientes en edades pediátricas que se encuentran ingresados en nuestros hospitales pediátricos, en las salas de neonatología, en las salas de terapia intensiva, algunos de ellos con un grupo de riesgos. Y de estos 2,286, 177 menores de un año. Se ha egresado el 91,4% de todos los diagnósticos. Y de los casos diagnosticados en el día de ayer, 27 son menores de un año. Y ya se acumulan 1,462. De esos 27 menores de un año, 13 menores de 6 meses. Y de ellos, 3 recién nacidos. Lamentablemente, en terapia intensiva, tenemos 6 pacientes graves, estables, algunos con comorbilidades que realmente hacen un tanto compleja su evolución. Pero son graves, estables en este momento. Queremos aprovechar este aspecto que analizamos todos los días en detalle de los casos pediátricos para felicitar al colectivo del Hospital Materno Infantil Ángel Avallí. Es su 77 aniversario que se celebra en el día de hoy. Nos decía la profesora, dice, el padre de la pediatría cubana, hoy Hospital COVID, que atiende pacientes pediátricos, pacientes en el grupo de neonatología, y que realmente es un colectivo encomiable en sus resultados y en la calidad de la atención que brinda. Nuestra felicitación para este colectivo. Finalmente, en el grupo de 20 a 39 años de edad, se diagnostican 893 personas. En el de 40, 59, 1017. Y el grupo de muchos riesgos, por la evolución un tanto complicada, el de más de 60, con 555 casos. Estamos hablando de todos los diagnosticados. El gráfico que resume los casos pediátricos, ahí lo podemos ver. Podemos ver también que en los últimos 15 días se han diagnosticado 5.083 pacientes en el promedio de 339 por día, lo cual se ha ido incrementando. Llevamos 18 días consecutivos con más de 200 casos diarios, 7 días consecutivos con más de 300, y el quinto día consecutivo con más de 400 casos diarios, lo cual evidencia que no han dado resultados, no han dado las opiniones, las indicaciones, las recomendaciones, si lo queremos ver así, que se han reiterado en cuanto a la protección, de la cual sí tenemos responsabilidad los adultos con este grupo de edad. De esta forma, junio concluye con 7.871 pacientes en edades pediátricas diagnosticados, lo cual hace un promedio diariamente. Es el promedio y la cifra más alta que hemos tenido en toda la historia de la pandemia. Ayer se diagnostican 48 casos importados, 48 pacientes que arribaron recientemente de la provincia de Artemisa, se diagnostica un importado del municipio de San Cristóbal, en La Habana una cifra elevada de importados, 15 en el día de ayer, 4 de La Habana del Este, 3 del municipio de La Liza, del Cerro, del Cotorro, perdón, de Goyeros, 2 de cada uno, y de 10 de octubre, Marianao, un importado, el Toc, Calimete, las, Cajas, el Toc. Y también una cifra elevada, 5 del municipio de La Habana, ...cuatro casos importados, tres del municipio de Holguín y uno del municipio de Valles. Por países de procedencia, los 48 diagnosticados ayer, con el número de Estados Unidos II, Panamá y Trinidad Tobago, todos los cubanos, nuevamente, excepto ocho turistas rusos procedentes de Rusia, que son los únicos extranjeros que se diagnosticaron en el día de ayer. ...cifra muy elevada, 2.904 incluso, siete casos, que diagnosticamos ayer, que ya era una cifra bastante. ...pinal de Río con 77 casos autóctonos, 72 menos que el día anterior, pero una cifra elevada de casos. ...dispersos en nueve de sus once municipios, el mayor número en el municipio de Pinal de Río, 34, San Luis con 9, Guárez 7, Consolación del Sur y San Luis con tres cada uno, Viñales 2 y Minas de Matamble y San Juan y Matines, uno de cada uno. ...artemisa incrementa los casos autóctonos, 125, 28 más, dispersos como es característico en esta provincia en sus once municipios, con las cifras más altas en San Cristóbal, 24, Candelaria 20, Artemisa 17, Bauta 13, Guanajay 12, San Antonio de los Baños 9, Caimito 8, ...Vaya Onda y Alquizar con siete cada uno, Mariel 5 y Guilá de Melena 13. La Habana incrementa 38 casos más que el día anterior, 384 casos de los 300, se han mantenido ahí 300 y algo siempre. En el día de ayer un poco superior, 384 y dispersos en sus 15 municipios. La cifra mayor ayer en el municipio de 10 de octubre con 61, Arroyo Naranjo 35 igual que Bolleros, Playa 31, Centro de la Vida, Habana del Este y el Cerro con 25 cada uno, Marianao 24, ...La lisa 23, Cotorro y Habana Vieja 20 cada uno, Plaza de la Revolución, y Guanabacoa 16, y Regla 7 casos autóctonos ayer, como ven, cifras elevadas y dispersos en sus 15 municipios. Mayaveque incrementa también el número de casos autóctonos, 27 más 186 en total, elevada a 3% de la provincia que se ha venido manteniendo en las últimas semanas, además disperso en 10 de sus 11 municipios. La cifra muy alta ayer en San José de las Lajas, 55, Batabanó 22, San Nicolás de Bari 18, Madruga 15, Melena del Sur y Nueva Paz 13 cada uno, Quibicán 9, Santa Cruz del Norte 7 y Jaruco 3 en el día de ayer. Matanza con 367 casos menos, pero con 414 casos menos, que realmente es una cifra extremadamente alta, incluso podemos decir que igual que nos pasó el día anterior, la cifra más alta en un territorio en nuestro país. Dispersos ayer en 12 de sus 13 municipios, los autóctonos como ha sido el comportamiento, en Matanza 153 y en Cárdenas 119 casos en el día de ayer. Colón con 54, Martí 20, Los Arabos 18, Aguay Grande 14, Calimete 12, Bedro Betancur 9, Perico y Jovellanos con 5 cada uno, Limonar 3 y La Ciénaga de Zapata 2. Si en Fuegos incrementa, 11 casos más, 75 en total, su mayor transmisión en el municipio Cabecera. Agua con 7, Lajas 4, Abreu 3, Aguada de Pasajeros y Palmira con 2 cada uno. Villaclara, que también se ha hecho compleja la situación después de un periodo tan grande que tuvo de control de la pandemia, 24 casos más, 144 en total, una dispersión que ayer abarcó sus 13 municipios, las cifras más elevadas en Santa Clara, 51, Sagualagrande 32, Santo Domingo 14, Camajón 8, Raychuelo con 7 cada uno, Placetas y Quemado de Guines con 5, cada uno Caibaríen 3, Incrucijada 2 y Corralillo 1, lamentablemente disperso en todo su territorio. Santiespíritu también, muy inestable con la tendencia siempre al incremento. 216 casos ayer, 101 más que el día anterior, con una dispersión que ayer abarcó 7 de sus 8 municipios, y la cifra más elevada en el municipio de Santiespíritu con 135, Cabayguán 32, Trinidad 23, Fomento, Yaguajá y Tahuasco con 7 cada uno y Jatibonico con 5. Ciego de Ávila disminuye, 24 menos, pero cifra muy elevada, 125 en el día de ayer. La mayor transmisión en el municipio de Ciego de Ávila, 66, Morón 35, Baragüá 9, 1 de enero 8, Venezuela 3, Majagua 2 y Florencia y Chambas 1 cada uno. En el caso de Camagüey, incrementa, esta es otra provincia con una elevada complejidad. Todas estas provincias que han ido incrementando, Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba, pues indiscutiblemente se han ido reforzando con equipos de trabajo para lograr un control un poco más rápido en cada uno de ellos. Reitero, Camagüey con 340 casos ayer, dispersos además en 12 de sus 13 municipios. La transmisión mayor, que es donde siempre ha estado en esta provincia, en el municipio de Camagüey, 239, Nuevitas 5, Nuevitas 18, Florida 4, vertientes 12, Esmeralda 8, Najasa 5, Santa Cruz del Sur 3, Minas y Guaymaros 2 cada uno, Jimaguayú y Sibanicú. En el caso de Florida son 14 casos autóctonos en el día de ayer. Como ven, muy dispersos en el territorio. Las Tunas, otra provincia de las que se ha ido complicando, 34 más 127 en total, dispersos en sus ocho municipios. El municipio de Las Tunas con la mayor transmisión, 76 a Yermas, Ivacoa 14, Colombia y Puerto Padre 11 cada uno, Jobabo 8, Amancio 5 y Manatí, Méndez 1 cada uno. Holguín incrementa también 29 casos más, 158 en total. Afecta en el día de ayer 13 de sus 14 municipios. Holguín municipio, la mayor cifra. Moa 28, Frampaí 6, Rafael Freire 5, Urbano Noris, Cacocún, Mayarí, Ivanes 4 cada uno, Sagua de Táramo 3, Cuetos y Vares. Y el municipio de Calixto García se diagnostica un caso en este territorio. Grama incrementa, 85 en total ayer, 9 más que el día anterior. Vayamos con el número mayor, 31, Río Cauto 16, Manzanillo 14, Iguaní 7, Giza 5, igual que Niquero, Tolomé más hoy, igual que Yara, 2 cada uno. Santiago incrementa nuevamente, 18 más, una elevada cifra, 300 casos autóctonos ayer. Disperso, como ha sido característico en los últimos días, en las últimas semanas, en sus 9 municipios, el de Santiago de Cuba, con la transmisión más alta, ayer diagnosticamos, se diagnosticaron 142 de este municipio, de Palma Soriano 37 y de Contrama Este 35. Son los tres municipios más grandes de esta provincia. Son Golamaya 30, Aguamá 20, San Luis 16, segundo frente 11, Mella 6 y tercer frente 3. Guantánamo lamentablemente incrementa, 70, realmente una cifra muy elevada, disperso además en 9 de sus 10 municipios, con la transmisión mayor en el municipio de Guantánamo, 82, Baracoa 28, Salvador 18, Niseto Pérez 7, Manuel Tame 4, Caimaneras e Imias, con 3 cada uno, San Antonio del Sur 2, y Yatera, recordemos que fue el último municipio que se incorporó a la transmisión en nuestro país, con un caso, el municipio especial Israel de la Juventud, como ya dijimos al inicio de la conferencia, por 15 días consecutivos, sin diagnosticar casos, terminando como se ha hecho público la intervención sanitaria con los candidatos vacunales, con un porciento elevado de su población cubierta, de la población de riesgo, y que además de tener este comportamiento, pues tiene medidas muy severas desde el punto de vista de la restricción, para evitar que se introduzcan en el territorio casos importados, que serían importados, no de otros países, sino de otros territorios, pues puede lograr esto, también un poco que por las características geográficas que tiene este municipio, pero reconocemos el trabajo que se viene realizando. Cuba incrementa su tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes a 279,5 por 100.000 habitantes. Lamentablemente tenemos que decir que todas las provincias, claro, el municipio especial se excluye, todas las provincias incrementan su tasa de incidencia con respecto al día anterior en los últimos 15 días. Se mantiene matanzas con la tasa más alta, 701,9, Camagüey 464,5, Ciego de Ávila 444,2, Mayabeque 395,1, Santiago de Cuba 328,9, Antiespíritu 312,9. Son las seis tasas más elevadas de transmisión en nuestro país, y que los números lo dicen todos, solamente el municipio especial, Isla de la Juventud, en los últimos 15 días y por lo tanto la tasa es de cero, se puede mencionar como las tasas más bajas. El resto, lamentablemente, son tasas altas e incrementadas con respecto al día anterior. Los municipios que tienen la mayor incidencia en Cuba en los últimos 15 días, ahí lo tienen. Se mantiene el municipio de Los Arabos de la provincia de Matanzas, de 1867, coma ocho por cien mil habitantes, Carlos Manuel de Céspedes con 1303,9, Morón, Limonar de la provincia de Matanzas también, Matanzas como municipio cabecera, que tiene el quinto lugar entre los municipios de mayor tasa, Cárdenas también de Matanzas, Batabanó, Guines, Camagüey como municipio cabecera con una tasa de 700,4, Colón de Matanzas igual que Perico, y el municipio de Sandino con una tasa de 6,9. Significativo decir que ninguno de los municipios de la provincia de La Habana, y fíjense, yo lo digo, y lo digo con cuidado, no voy a hacer que las personas que vivimos en La Habana nos confiemos, nos creamos que ya está resuelto, y nada, La Habana con una alta transmisión, con una alta complejidad, con muchas indisciplinas todavía, y que el riesgo es extremadamente elevado para no llevar, pero tenemos que reconocer las cosas, y tenemos que reconocer que, en algunas ocasiones, los primeros momentos que se hizo este análisis por municipios, los 12 municipios eran de La Habana, y bueno, ahí vemos como, en el día de hoy, ninguno pertenece a La Habana, aunque mantenga la transmisión. En orden, de acuerdo a las tasas mayores, vamos a ver el gráfico de Matanzas, incrementado, ahí lo tiene, el número de casos, la tendencia, los arabos a la cabeza, como siempre lo hemos dicho, Limonar, Matanzas, y Cárdenas. Ahí están las tasas más elevadas de este territorio, aunque están afectados todos sus municipios. Camagüey, también, incremento se puede apreciar en la zona, que afecta prácticamente todo su territorio, y que los municipios de mayores tasas, en los últimos 15 días, Carlos Manuel de Céspedes, Camagüey, Florida, y vertientes, y nuevitas, perdón, nuevitas y vertientes, entre los de mayores tasas de incidencia. Le siguen ese orden, Ciego de Ávila, la provincia de Ciego de Ávila, también con una curva que muestra el incremento, y que no se ve muy bien, un poco oscuro, pero el municipio de Ciego de Ávila, el de mayor tasa, Bolivia, Venezuela, y el municipio de Majagua, son los de mayores tasas. La provincia de Mayabeque, ahí la tiene, incrementada la curva, con una tendencia al incremento, y los municipios más afectados, Batabanó, Huiles, San José de las Lajas, y Madruga, como los de mayor tasa de incidencia. La provincia de Santiago de Cuba, ahí la tienen también, curva que se incrementa, el municipio Guamá, en los últimos 15 días, con la tasa más elevada, Julio Antonio Meya, Palma Soriano, Santiago y Contramaestres, aunque tiene ese orden, por el número de casos, en los últimos días, pero indiscutiblemente, en la provincia de Santiago de Cuba, el municipio Santiago de Cuba, Palma Soriano, y Contramaestres, son los de mayor complejidad, desde el punto de vista epidemiológico, Y La Habana, que la pusimos a poner ahí, para ver cómo realmente ha venido, no es una caída brusca, se mantiene en un rango, como yo he dicho, de los 300, 300 y algo, rango todavía alto, pero que indiscutiblemente, es de las provincias, que no han tenido un incremento, y que de todas formas, los municipios, de mayor tasa de incidencia, en los últimos 15 días, Cotorro, La Liza, Cerro, Guanabacoa, y Marianao, como los, aunque, tienen, todos sus, los eventos activos en Cuba, a 138, en estos momentos, de la provincia de Pinar del Río, son 8, de la provincia de La Habana, 40, entre los de mayor, número de eventos, 40, Santiago de Cuba, y traduce la complejidad, Camagüey, 14, y como ya dije, Pinar del Río, 8, Matanza, 6, de todos los territorios, hay eventos, pero estos son, los de las cifras, más, elevadas, resumiendo, el comportamiento, complejo, de la pandemia, en Cuba, en, complejo, podemos decirles, de finales del año, 2020, y que lamentablemente, se ha ido incrementando, a través de los meses, hace que ya, se acumulen, 193,945, diagnosticadas, desde marzo, del 2020, de esos, 193,945, 16,557, estamos hablando, del, 8,5%, se mantienen ingresados, se mantienen activos, la cifra más alta, de activos, que hemos tenido, en nuestro país, y de ellos, 16,373, que es, el 98,8%, con una evolución, clínica, estable, iniciamos, nuestra conferencia, el fallecimiento, de 18 personas, en Cuba, con COVID-19, es la, la segunda vez, que tenemos que informar, 18 fallecidos, en nuestro país, con esta enfermedad, y con ello, se acumulan, ya, 1302, fallecidos, desde el inicio, de la pandemia, la letalidad, se mantiene, en un 0,67%, que realmente, es inferior al mundo, que es de 2,17%, y las Américas, de 2,62%, como ustedes ven, las letalidades, ni la del mundo, ni la de las Américas, los países, no han logrado, tampoco, su disminución, se han venido manteniendo, lo cual traduce, como también lo traduce, muchas noticias, que se dan, con relación, al comportamiento, del mundo, como, países, que incluso, han tenido, porcientos elevados, de personas, de vacunas, ya con todas las dosis puestas, y sin embargo, han tenido, en el número de casos, y en el número de fallecidos, que ha obligado, incluso, a hacer lo que nunca, se debió, de eliminar, que es la restricción, de los movimientos, independientemente, del avance, de las vacunas, dos evacuados, 54, retornaron a sus países, después del diagnóstico, ayer, 1,879, personas, se dieron de alta, pacientes, se dieron de alta, clínica, que, lamentablemente, es una cifra, muy inferior, 73 menos, que los pacientes, que se diagnosticaron ayer, con la COVID-19, y con estos, 1,879, pues, se acumulan, 176 mil, y, que representan, el 90, 7%, este, este porciento, ha ido bajando, en la misma medida, que se incrementan, los activos, son personas, que no se han dado, de alta, este porciento, llegamos a tenerlo, el 94, el 95%, de todos los pacientes, diagnosticados, en Cuba, recuperados, lamentablemente, por el número elevado, se ha ido, el 90, 70,7%, en terapia intensiva, un número elevado, de pacientes, COVID-19, 184, 37, críticos, es una cifra, que no disminuyó, con respecto, al día de ayer, y 107, que traduce, la alta, complejidad, de la enfermedad, incluyendo, los 6 niños, aves, que tenemos, ingresados, en nuestros hospitales, el gráfico, que resume, el comportamiento, de la pandemia, durante todo, su transcurso, en Cuba, ahí lo tienen, algunas cifras, en enero, se promedió, en Cuba, 511 pacientes, por día, en febrero, subió, a 822, en marzo, a 828, en abril, un salto, un incremento, muy elevado, a 1044, diarios, en mayo, que se diagnosticaron, 4355, más que abril, y 82 fallecidos, más, que el mes de abril, se promediaron, ya 1151, pacientes, diarios, y lamentablemente, junio, que cierra el mes, con 50,622, pacientes, diagnosticados, 14,921, más, que el mes de mayo, que había sido el más alto, y con 337, fallecidos, 26, más, que los que tuvimos, en el mes de mayo, se promedió, un total, de 1687, diariamente, y de lamentablemente, 11 fallecidos, diarios, digo, esta cifra, para que cada persona, pueda analizar, lo complejo, de la situación epidemiológica, y lo que tiene que protegerse, y cumplir, si no realmente, no vamos, se va a prolongar, finalmente, además, no me queda mucho tiempo, según me han señalado, ahí tienen, el comportamiento, de la intervención, sanitaria, éxito, de los científicos, de Cuba, de la revolución, cubana, de Fidel, que ya, 2,758,893, personas, han recibido, una primera dosis, de los candidatos, 2,060,212, una segunda y dosis, y, 1,169,000, sus tres dosis, 169,600, ya han recibido, las tres dosis, de los candidatos vacunados, por lo que ya se han administrado, 5,988,748, dosis, de los candidatos vacunales, que todos conocemos, y que nos alegramos, de tenerlo, hasta aquí, Gisela, un poco que, ilustrada la situación, que me, me demoré, porque realmente, lo meritaba, por lo complejo, y lo que se requiere, que la población, se sensibilice, coja miedo, vaya, no es, ya no es sensación de, percepción de riesgo, y se proteja, más de lo que se está haciendo hoy. inquietante de situación, que hoy requirió, el análisis minucioso, de cada estadística, por parte, de la población, de la población, le agradecemos doctor, lo esperamos mañana, para seguir compartiendo, otros datos, sobre el comportamiento, de la COVID-19, en territorio nacional, al cierre del día de ayer, la nación reporta, 2,952 pacientes, diagnosticados, con el nuevo coronavirus, y lamentablemente, 18 fallecidos, como consecuencia, de la enfermedad, triste cifra, ya Cuba, acumula, más de 1,300 decesos, como consecuencia, de la COVID-19, así que, a extremar en casa, las medidas de protección, en esta jornada, las provincias, con mayores cifras, de contagio, Matanzas, La Habana, Camagüey, y Santiago de Cuba, el municipio especial, Isla de la Juventud, sin transmisión autóctona, por 15 días consecutivos. Nosotros nos vemos mañana, para seguirle contando, lo que hace Cuba, por la salud de su población. Muy buenos días. La Habana, ¡Uy! ¡Qué día tan laborioso el de hoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hemos recogido todo en un abrir, y cerrar de abajo, caray! Sí, nos faltan algunas cositas, pero bueno. Déjame eso a mí, pirulito. ¡Ay, qué energía! ¡Yo soy un corejito muy laborioso! ¡No lo dudo! ¡Yobi! ¿Y qué vamos a hacer, con todas estas cosas, que están dentro de la caja? Bueno, los libros, los vamos a donar, a la biblioteca, de tu escuela, y los jugueticos, de cuando eras un conejito chiquitito, y del mamey, los vamos a llevar, para el círculo infantil, del barrio. ¡Qué buena idea! ¡Jijí! Lo cierto, es que esta caja de cartón, guarda tesoros. Así mismo, ¿eh? ¿Y quién ha inventado, la caja de cartón? Bueno, según tengo entendido, la caja de cartón, se inventó, en el siglo XVI, y tuvo su origen, por primera vez, en China. Aunque, tal como la usamos, y la conocemos en la actualidad, se lo debemos a Robert Gay. ¡Oh, caray! ¡Qué interesante! Me encanta conocer, la historia de las cosas. ¡Bain está enfermo! Y ellos harán de todo, para sacarlo de la cama. Pero mejor, que sea el doctor. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Yo quiero bailar cha-cha-cha! ¡No! ¿Qué es esto? Otra vez. Plaza Sésamo. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero bailar cha-cha-cha! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Chef Franny! ¡Es hora de almorzar! Entonces, ¿qué comemos? ¡Oh, bien! Pelea por el almuerzo. Bueno, por ser el líder. De acuerdo, algo lindo, tibio y rico. ¡Franny, Franny! ¡Ya sé, ya sé! ¡Oh, muy bien! ¿Qué comemos? Lo que me gusta comer siempre. Esta vez no tendré problema. ¡Ah! ¡Ay! Tenías razón. Es mucho más difícil de lo que se ve. La flauta imposible. No te rindas. Debes practicar. De acuerdo, flauta. ¡Tú te lo buscaste! ¡Ay! Jamás voy a poder sacar un sonido agradable. Oye, mi amigo y recuerda. Y mi amiguita también. Siempre contigo. Junto a tus programas favoritos. Chispa. Y la lindísima Giovanni. ¡Quiero verte! Chispa. 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.